... ...bueno pues continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz... ...hemos visto en directo ese sol en Nevia Crucis... ...con el que la Hermandad del Nazareno... ...ha realizado su estación de penitencia... ...como nos decía Daniel Moreno... ...a falta de poder haber salido este año a la calle... ...razones obvias, no es necesario volverlo a explicar... ...por el tema de la pandemia... ...se ha realizado esa estación de esta forma... ...lo hemos podido ver y escuchar en directo... ...desde Canal Sierra de Cádiz... ...atendiendo al requerimiento que nos hacía... ...la propia Hermandad del Nazareno... ...que nos pedía que de cierta forma... ...pues ayudáramos a difundir este Viacrucis... ...y así lo hemos podido hacer... ...creo que tenemos protagonistas... ...creo que tenemos al hermano mayor del Nazareno Antonio Aguilar... ...que supongo que ya a estas horas mucho más tranquilo... ...después de haber realizado esta estación de penitencia... ...Antonio, bienvenido. Buenos días Antonio, buenos días... ...pues sí, pues ya un poco más tranquilo... ...ya hemos terminado nuestra acción de penitencia... ...la hemos dado por finalizada... ...y bueno, y ahora disfrutar un poco de la mañana... ...de que los hermanos y devotos... ...pacen durante el día a tres o tres... ...para disfrutar un poco de la imagen. Bueno, lo hemos estado comentando a eso de las nueve de la mañana... ...ya tendréis el templo abierto para los hermanos y devotos... ...que quieran pasar por allí... ...y ya estaréis a lo largo del día. Daniel Moreno nos ha estado ayudando en la retransmisión... ...Antonio, hemos visto, la verdad es que hemos destacado... ...la solenidad Dani, hemos destacado... ...el recogimiento del acto... ...y sobre todo las medidas de seguridad... ...que se han cumplido estrictamente. Lo podríamos ver, lo podríamos ver en los bancos... ...que habéis medido muchísimo las distancias... ...todo cumpliéndolo, cuando las cosas se hacen bien... ...la mayoría de las veces cuando lo organizas bien... ...suele salir bien, se puede complicar... ...pero este año pues se da las circunstancias de que... ...como se ha trabajado bien y se ha organizado bien... ...ha salido bien Antonio, así que desde aquí te felicitamos también. Pues muchísimas gracias, la verdad que sí. Hemos estado un poco... ...hemos estado, perdona, perdona que te quede... ...hemos estado un poco preocupados por el tema de las medidas de seguridad... ...por si el templo se llenara... ...pero la verdad que sí, que ha estado bastante solemne y muy bien. Ha estado todo bien. Tu primera estación de penitencia como hermano mayor... ...la del año que viene, esperemos que sea otra cosa, ¿no Dani? La verdad es que sí, ¿no? A ver si el año que viene te toca estrenarte en la calle. Pues sí, a ver, esperemos, esperemos que sí. Esperemos que esto vaya rapidito, que todo el mundo estemos vacunados... ...y podamos disfrutar de la Semana Santa en la calle. Que ya creo que tenemos muchas ganas de disfrutarla también en la calle. Ahora toca eso, ahora toca, vais a abrir el templo y entiendo que lo mismo... ...las medidas de seguridad, la distancia, una entrada, una salida... ...gel hidroalcohólico, o sea que lo vais a controlar todo mucho... ...tampoco hacemos un llamamiento a la gran aglomeración de personas... ...va a estar muchas horas abiertas, hay que repartirse... ...si nos acercamos y hay mucha gente, pues distancia en las colas por favor... ...la calle es grandísima, no pasa nada por esperar a más de dos metros de alguien... ...o sea que sensatez ante todo, no a todo el mundo... ...que es lo que la hermandad mismo quiere, que después se difunden algunas imágenes... ...como decíamos, alguna y parece que hemos hecho un llamamiento a que la gente se acolpe... ...no, todo lo contrario, distancia, seguridad y que se disfrute de la imagen... ...que por otra parte ahora mismo la estamos mostrando en directo mientras hablamos. Pues sí, es lo que la hermandad pretende, por lo menos que respeten la distancia de seguridad... ...porque ahora mismo es esencial, ¿no?, el tema de la pandemia. Pero bueno, lo tenemos todo bastante controlado, ahora en unos momentos empezaremos a... ...a desalojar un poco el templo para quitar todas las bancas y dejarlo todo diáfano... ...para que todo el mundo pueda disfrutar de este día tan bonito y tan maravilloso... ...como es para nosotros, ¿no?, como para la hermandad de Nazaret. Con tu permiso, si tú nos lo permites, si nos lo permite la hermandad, vamos a dejar... ...casi toda la mañana una cámara allí para ir viendo en directo, porque como seguimos... ...con programación en directo dentro de un rato, para ir viendo en directo esos momentos... ...que tenéis con el grupo joven, algunos momentos en los que van a cantarle al nazareno... ...si vosotros no lo permitís y no somos ninguna molestia, que es lo que hemos pretendido... ...desde el primer momento, no ser ninguna molestia, vamos a estar ahí presentes también, Antonio... ...para que todas las personas que no se puedan acercar lo puedan ver. Pues molestia ninguna, al contrario, agradecértelo siempre. Sabes que ya lo hablamos anteriormente. Súper agradecido es que estéis las cámaras de televisión aquí para que podáis llevar... ...la imagen a todo aquel enfermo ahora mismo que no puede estar aquí, ¿no?, y a todos... ...que no lo pueden visitar. Sobre todo eso, sobre todo muchas personas que vienen a Arcos exclusivamente en la madrugada... ...del Viernes Santo a acompañar a nuestro padre Jesús Nazareno y que este año, por motivos... ...de las limitaciones entre provincias, entre comunidades autónomas... ...no van a poder realizarlo, estas imágenes que les estamos llevando... ...digamos, mitigan un poco ese dolor, esa falta, esa impotencia de no poder estar aquí... ...visitando al Nazareno y pidiéndole y rogando y dando gracias también... ...porque al final no solo hay que pedir, sino hay que dar gracias. Entonces, sobre todo que se sientan, que no se sientan olvidados esas personas... ...que no han podido estar este año aquí en Arcos visitando a su querida imagen... ...que nuestro padre Jesús Nazareno. El año que viene. Pues bien, Daniel, es fundamental, es fundamental. Y gracias también, gracias de... ...otra vez de nuevo te lo digo, te lo agradezco a televisión para que puedan llegar, la verdad... ...que puedan llegar a todos los hogares que es que lo necesitan. No tenéis que darnos las gracias. En este momento se necesita. Nosotros estamos aquí para eso y lo que hacéis es que le dais sentido a nuestra televisión. Así que te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente. Para lo que necesitéis, tú pon día, hora, que allí estamos. O sea que, lo que haga falta. Sí que os tengo que decir que nos habéis facilitado muchísimo la labor, nos habéis ayudado muchísimo. Hombre, no está bien que lo diga yo, pero creo que la retransmisión ha salido perfecta... ...y ha sido precisamente por esa labor que habéis hecho, por lo que nos habéis facilitado. Lo hablaba en el descanso con Dani. Por ejemplo, un detalle como el sonido, nos habéis permitido microfonarlo directamente a nosotros... ...y ha llegado perfectamente nítido a domicilio. Hemos hecho otras misas en otros momentos en las que nos han pedido que el micrófono fuera al altavoz... ...y al final eso pierde calidad y en este caso hemos podido llevar, creo que una calidad bastante decente... ...a través de los hogares, a través de redes también hasta el mundo. Por eso yo te tengo que dar las gracias, Antonio, por habernos facilitado tantísimo nuestra labor. Así es un gusto, la verdad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias también a Daniel, que nos lo ha saludado al principio. Sí, Daniel, que hemos hablado y casi sobre la marcha, gracias a sus datos, hemos descubierto... ...que este año se cumple medio milenio de la tradición del Viacruci... ...que le instauró un bornense, que yo no lo sabía, aquí en Andalucía... ...y que se cumple medio milenio, o sea que hasta en eso, sin quererlo, estamos haciendo historia, Antonio. Hasta en eso, sin quererlo, o sea que el medio milenio de la tradición del Viacruci lo habéis vivido... ...te ha tocado vivirlo como hermano mayor del nazareno. Bueno, otra cosa más. Muchísimas gracias, Antonio. Pues gracias a ustedes. Ha disfrutado del día. Corte, se corta. ¿Que digo que ha disfrutado del día, simplemente? Muchas gracias. A ustedes siempre. Daniel, ya nos vemos. Y Antonio, pues tus puertas las tienes abiertas, las puertas de la iglesia, del templo, para cuando ustedes quieran. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Bueno, pues despedíamos también ahí al hermano mayor, solo me queda darte las gracias a ti, Dani, que como siempre estás para todo, aunque te hagamos madrugar en un día como hoy, aunque... Hoy es un día que no se duerme, no se duerme, así que el haber dormido esta noche no entra dentro de los planes, en una madrugada de un cofrade. Pero es que no es solo lo de hoy, somos tu tortura en Semana Santa, porque a ti que te gusta vivirlo todo, nosotros siempre estamos ahí robándote parte de lo que es tu pasión, al final, para que compartas con nosotros. Y entonces tenemos que agradecerte, no sabes cuánto, no tenemos forma de agradecerte que siempre estés para nosotros. No es tortura ninguna, porque a fin de cuentas la labor de las hermandades es eso, es difundir, difundir el mensaje de Jesucristo y bueno, si ese mensaje implica dedicar un rato, aunque muchas veces no se pueda sacar tiempo, que es la lástima, pero si ayuda a difundir la labor y el mensaje y lo que hacen las hermandades, que son un pilar fundamental de la sociedad, pues estamos aquí para ellos. Hermanos, hermandades que están resistiendo el envite de esta pandemia, porque qué duda cabe que esto también es un envite grande. Ayer hablaba yo con la hermandad de la Veracruz, se lo decía, a Lorena creo que era la hermana mayor, ¿no? Laura. Laura, perdón, confundí el nombre. A Laura le decía, hermandades que lleváis a muchos niños dos años sin procesión, puede tener su lastre a la larga, porque al final los niños es en ese momento en el que se están educando, y yo ponía como ejemplo, que tú conoces bien el ejemplo, porque de mi niña de Alma, que es tu sobrina, Daniel es mi cuñado, yo ponía el ejemplo de que a Alma, con todo lo que le gusta, porque tú lo sabes bien, porque al final los que la lleváis a la procesión sois vosotros, mientras un servidor está aquí trabajando, con todo lo que le gusta, que sin apenas hablar, ya me contaba que había ido a ver a la Virgen, con todo lo que a ella le gusta, ya apenas se acuerda, no se acuerda de esos momentos, de lo que es una procesión, tampoco se acuerda de lo que es la feria. Dos años, dos años son dos años, son dos años. Te estoy hablando de una niña de tres. Exactamente, entonces, claro, repercute en todo, repercute, yo sé que mucha gente dice, bueno, pues mira, dinero que se ahorra de banda, de flores, de yo no sé qué, de estreno, no, no se ahorra, porque los ingresos también se merman, toda esta situación merma la economía de la hermandad, tanto en un lado como en otro. El tema de hermanos repercute también, porque, bueno, se ha notado, yo estoy en Junta de Gobierno y he notado, como, digamos, las altas nuevas de hermanos, eso repercute también, ha bajado muchísimo el tema de nuevos ingresos, de la nómina de hermanos. Y no solo eso, sino que también hay, vamos a decirlo así, pero no está bien dicho, hay mucha gente que vive de las hermandades. Oficios como los floristeros, los orfebres, los tallistas, los bordadores, todo eso viven de hermandades, que al final tú te pones a sumar y son un montón de familias. Y claro, no se tiene en cuenta eso cuando decimos, es que es un gasto superfluo, es que no sé qué, ojo, el gasto al final lo que genera es movimiento, lo que genera es circular el dinero, que al final es lo que falla en las crisis. Cuando cierran los negocios, cierran los bares, se cierra todo, el problema es que no se puede hacer circular el dinero, y eso es lo que genera la crisis. En las hermandades hay una parte que no hay que ignorarla, evidentemente. La parte de caridad es intocable. El dinero que una hermandad destina a caridad, eso es intocable. Venga crisis o no venga crisis. Entonces, claro, y más, la crisis agrava aún más ese abanico de solidaridad de la hermandad. Es decir, que el dinero destinado para caridad incrementa, pero los ingresos no son los mismos. Entonces, eso estrangula la economía de una hermandad. Y yo sé, sé de hermandades que están pasando realmente justita la pandemia, que a lo mejor, si hubiéramos podido salir este año, algunas hermandades se hubieran visto afectadas por la situación económica. Pues sí. Al final esto, como decimos, es un círculo. Se generan movimientos económicos que son positivos. Y bueno, al margen de lo que evidentemente estamos hablando, de la pasión, de lo que suponen las creencias y demás, pues también es un sector que está sufriendo los efectos de la crisis. Que eso lo digan a quien se dedique a abordar y demás, que le digan, hombre, ahora mismo eso no tiene importancia. Hombre, el pan de mi casa tiene importancia. Hombre, yo te lo digo. De hecho, no me gusta eso de las profesiones esenciales. Mira, la que le da de comer a mi hija siempre es esencial, sea lo que sea. Eso está claro. Yo, por ejemplo, tengo en el caso de mi hermandad, pues por ejemplo, la banda. La banda que, desgraciadamente, llevamos contratándola tres años y todavía no nos han podido tocar en la calle. Pero, sin embargo, la hermandad colabora aportando el 50% de la... Porque, claro, una banda también tiene sus ensayos, tiene sus instrumentos, los gastos de los locales, los gastos de los uniformes, tiene una serie de gastos. Por ejemplo... Además es que la primera Semana Santa se suspendió días antes que esas bandas... Todos los contratos fueron al traste. Claro, habrían preparado sus uniformes, sus instrumentos, todo, diciendo, bueno, ahora me llega la fuente de ingresos de la banda de todo el año, digamos, y todo se les fue al traste. Hay hermandades que habéis decidido ayudar y abonar, hay otras que no, otras que han dicho, mira, no se ha podido cumplir el contrato, no podemos abonarnos nada. Tengo otro ejemplo claro. Estamos terminando de dorar el paso de mi hermandad al perdón. Y hablábamos con los doradores y nos decían que había habido hermandades que se habían echado atrás y que incluso no habían abonado los trabajos del año pasado. Eso, para un dorador cuya materia prima es el oro, eso para un dorador es ahorcarse, ahorcarse y nos lo decía con preocupación y decían... Caída de nuevos trabajos, los que están no me los pagan. Efectivamente. No hay expectativas de cuándo va a ser la próxima... Y nos daba las gracias, nos daba las gracias por haber seguido, aún en pandemia, haber seguido con el proyecto, que si Dios quiere, el año que viene, si salimos a la calle, estará ya completamente terminado. Pero nos daban las gracias porque había otras hermandades que le habían dejado los trabajos colgados y de hecho estaban allí porque me lo enseñaba, me decía, este frontal del paso aquí está desde el año pasado porque no han podido ni venir a recogerlo ni lo han podido pagar y bueno, y trabajos que tenían que empezar y que se han quedado hoy en el tintero. Ya sabemos la situación de los floristeros de Chipiona, que el año pasado fue devastador y este año igual, este año el precio de las flores se ha disparado, pero de una manera, vamos, del doble, el doble del precio. Que no, que esto es difícil encontrarles algo bueno. Mientras nosotros estamos hablando, nuestros compañeros siguen mostrando imágenes en directo desde el templo de San Agustín, entiendo que ya han encendido la luz y ya podemos verla con mayor nitidez y por eso también estamos aprovechando, de ahí que también estemos alargando un poquito la charla porque estoy viendo aquí la emisión y estoy viendo que Jesús Blanco y nuestros cámaras, Rodrigo y Manolo Bautista, Rodrigo Vargas y Manolo Bautista, están ahí con los planos, están mostrando las imágenes y digo, aquí han venido también a estos los espectadores a ver las imágenes y podemos disfrutar de ellas con mayor nitidez. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias Dani por habernos acompañado, se echan en falta estos ratos de tertulia también sobre Semana Santa, ya haremos algo cuando podamos, que es lo que decía Dani, que el tiempo es oro y es el gran, para mí, es la gran riqueza del mundo, el tiempo, eso que se nos va, que lo vamos perdiendo poco a poco y que en ocasiones incluso lo perdemos de una manera tonta y hay que intentar atesorarlo, aprovecharlo y disfrutarlo en cada momento. Gracias por acompañarnos, Dani. Gracias a vosotros, Antonio. Nosotros nos vemos en pocas horas, seguimos en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz, visitaremos más hermandades de la sierra que hoy tendría que estar realizando su estación de penitencia, estaremos pendientes también de todo lo que suceda en San Agustín, en Garcos, os podremos dar más imágenes, hay muchas sorpresas a lo largo de la mañana, así que os emplazo a las 12, seguiremos en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz, podrán ver a esas hermandades. Hasta entonces. Hasta entonces.